hola cómo están espero que se encuentren muy bien hecho hoy les traigo un vídeo del zoológico de reino nevada ya que estuvimos unos días allá de vacaciones y pues acompáñenme al pequeño recorrido y 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 mira Bela cuidado ok ellos son como que más ¿cómo se dice? más caseros cuidado Mili muy bonito ve estaba viendo ve hay más oh my gosh eso es un pythons eso es un pythons eso es un pythons eso es un tortoise es un snake ¿cómo se llamarán? albino albino retaculado python ¿y este? en realidad en korea era un pythons albino retaculado ¿y aquí? ¡qué tortuga! yo creo que eso es lo más importante oh my gosh ¿de qué crees iguana? iguano no, no, no no, no ¿estamos aquí? ¿estamos aquí pasando mi amor? ¿dónde están? ¿qué son? ¿qué son? ¿qué son? aquí ustedes harán leyes ¿qué son harán? no aquí dice Kouti Mundi Kouti Mundi Kouti Mundi no sé cómo se llama pero aquí está su nombre y allá están oh este es un cuerpo de espin éso es un animal que está acá pero no está Ah, creo que allá adentro está No sé qué animal es este ahí está ¿Cómo se llama? Patagonia Patagonia Aquí está Este es la Patagonia Está comiendo Oh, sí, allá están durmiendo Está ven El animal Allá adentro de su cama Aquí pues estamos en medio del desierto creo Porque en resierto todo Allá se ve el cerro Oh, mira Ok, ok, ven ¿Tiene miedo? Sí Ay, qué hermoso, Pavorreal Mira Mira el color que tiene ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué son? Son conejos ¿Qué son? Mira cómo está durmiendo Allá está durmiendo de paso para arriba Sí, es ¿No lo viste allá? Allá está durmiendo de patas Es upside down Patas para arriba ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿La Pura Es normally Sí, sí, sí Sí ¿Le oración Bien Si Bien 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 no mucho papi es un monito pero no está adentro juguete de niños les han puesto aquí a los los changos oh my gosh ¿Cómo se llama Milan? ¿Cómo se llama Milan? Servar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ferria Island, no nifes en el vial! ¡Ferria Island, no nifes en el vial! y 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